Música Yo canto baño, chaco yo xayo, a chusta chaco yo y pude cantí poxero Música Yo canto baño, chaco yo y pude cantí poxero Música Música Yo canto baño, chaco yo y pude cantí poxero Cheo, en tu venta, don Cheo Que viene Cheo, Cheo Que viene Cheo, Cheo Que viene Cheo, Cheo Que viene Cheo, Cheo Que viene Cheo Que viene Cheo Cheo, 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 Cheo Música Música